La decisión de dividirla en dos partes, quizás por el furor de la generación Stranger Things y quizás por el hecho de focalizar en los personajes cuando son chicos que se unen algunas partes del libro, de la historia en sí, en comparación con lo que era la película original. ¿Cómo fue esa decisión? ¿A partir de qué tomaron esa decisión de dividirla en dos partes? ¿O si eso fue desde un principio la idea? Y en segundo lugar, perdón, así antes que me saquen el micrófono, ¿en qué te inspiraste para hacer esta nueva representación de IT, quizás como mucho más medieval con algunos componentes de la historia, como es una criatura que va a través de los años? ¿En qué te basaste para dirigir al actor y para crear esta nueva personificación? Repetí a la primera pregunta. La primera era si la decisión de dividir la historia en dos partes ¿Fue desde un principio la idea o a partir del presente de tratar de focalizar en los personajes infantiles y quizás con uno de los actores que ya formaba parte de una serie también muy reconocida, que también con chicos y con los ochenta encima? No, a mí me pareció... Para mí era muy importante, personalmente, la historia de los niños en el libro, en los cincuenta, me parece más interesante dramáticamente y emotivamente emotivamente me pegó mucho más fuerte que la segunda parte. Aún siendo una historia que tiene un diálogo entre las dos líneas temporales y va para adelante y para atrás, está contada en Flashback, básicamente. Pero a mí yo quería, en la primera película, mantener esa historia lo más pura y libre de interferencias, justamente para eso, para conseguir que la gente se conecte emocionalmente con esa historia. Pero era una idea que venía... Sí, sí, venía... O sea, había sido, si no me equivoco, de Boyle y Dandén, de los primeros productores que decidieron dividir en el libro. Sí, yo cuando me encontré con el guión existente, me pareció una buena idea. Y ya en esa primera etapa yo ya tenía como idea que en la segunda parte hubiese una... recuperar ese diálogo entre las dos líneas temporales. No veía una segunda película solo de los adultos. Fue una parte esencial del libro, ese diálogo. Entonces lo quería mantener. Y Stranger Things no tuvo ninguna influencia en esta cosa, porque Stranger Things no salió hasta... Nosotros estábamos en el medio del rodaje cuando salió Stranger Things. Yo lo castigué a Finn Wolfhard since... Perdón, nadie lo conocía. Y de hecho no vi la serie hasta varios meses después de terminar de rodar, justamente porque escuchaba como rumores y comentarios de que eran similitudes. Pero Finn también, cuando aparece Finn en un cuarto de casting, es muy difícil no castear totalmente, porque es un Ferrari. Sí, es un capo. Casi que lo descubrieron ustedes entonces. No, lo descubrieron estos pibes. ¡Gracias!